Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Wood of War 2018 El reboot o algo así Después de haber pasado esta sala que estaba bastante Complicada, la sala No sé Donde había un chingo de motros Etcétera Así que bueno Pues ya que logramos Por romperla, pues vamos a avanzar ¿No? Espero les esté gustando chicos, está bastante bien, si subo los videos Un poco más tarde, o más tardado Es porque los estoy editando Estoy viendo que estén un poquito mejor Y tengan la mejor calidad Por cierto, tienen un poquito mejor de calidad ahora Porque les subió un poquito la calidad Y debido a eso, el peso de los videos Se ha hecho más grande Y por obvias razones la calidad Pues La calidad del tiempo, pues me toma más tiempo Que lo comprima, no tanto el tiempo que lo comprima Sino subirlo a internet Porque el peso es mayor ¿Vale? Rápido hermano Puede que consigamos un trozo de cincel Y nos vayamos sin que se den cuenta Oh oh Niño Ríndete El padre supremo lo exige Tu compadre me lo chupa Bien Esta lucha es mía, niño Vete ¿Y a dónde crees que vas a ir? Oh no, hermano El mocoso tiene un arco ¿Qué vamos a hacer? Uy, mierda Ah, sí que quiere jugar Marica Ok No recuerdo cuándo fue la última vez que tuviste un desafío de verdad ¿Esto te parece un desafío? Vete Es un crío de vida Ah, ¿en serio? Ah, ¿en serio? Planea de enfrentarse al poder de Azkan Qué gran padre Nunca se siente fe ¡Ah! 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 Tengo tiempo para ti hermano No me joda No puedo ver Quédate detrás de mi niño ¿Por qué nos persiguen? ¿Qué quiere Odín? Ni lo sé, ni mi amor Ven vestizo Ya basta delante la mano de papá ¡Cállate! ¡No me digas así! ¡Te quiero! Es increíble que hayas durado tanto Tune sus bracitos para muchos Al menos si puedes levantar el arco ¡Dilgente te calles! ¡Cálmate niño! Parece que necesitan otra lección Ok, ¿en serio? Ok Mierda ¡Cállate! ¡No lo escuches! ¡Séntate! ¡Cállate! ¡No lo escuchas! ¡No lo escuchas! ¡Cállate! ¡Dilgente! ¡Ah! ¡No lo escuchas! ¡Toma! ¡Cuál agarre! Otra vez No le hagas caso, muchacho Quiere hacerte enojar Ya quisieran los hijos de Thor ¡Cabeza! Lo siento, me pasé, ¿verdad? ¡Adiós! ¡Por la espalda! ¡Vamos por ustedes! ¡Por aquí ya! ¡Amovi! ¡Dios, basta! ¡Niño, concéntrate! ¡Adiós! 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 ¡Cállate! ¡No lo escuches! ¡Céntrate! Parece que necesitan otra lección. ¡No! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Magnic! ¡No! ¿Cómo? No tienes ni idea de... ¡Hijo de perra! ¡Sigue! ¡Vuelve acá bandido a coparte! ¡Te arrancaré la cabeza! Maricas... ¡Tacan a un niño! La enfermedad... La fiebre ha vuelto... ¡No! No, no es cierto... ¡Niño! Esa tos, la sangre... El niño necesita a Freya... ¡No! Calma... Estaré bien... Muy bien niño... Estoy bien cabeza... No, no lo estás... Es mejor vigilarlo... No... ¿Qué? Vale, tenemos la primera parte Interesante Ah, ok, perdón A ver Bien Interesante, ya podemos visitar todas las puertas que estaban cerradas Ustedes querían pelear, yo peleé y les ganaron Nos violaron como 30 veces Pero bueno, no es muy claro el que sea un agente Mataste a Magni Eso hizo Era un dios Y pudo matarlo Un Aesir menor quizás, pero sí Y su padre es Thor Nada de menor En absoluto Esto no va a gustar mucho en Asgard Solo nos defendí Nada más No temo ningún juicio Juicio No Pero en cuanto a venganza ¿Y cómo te pudiste matar a un dios? Bueno, porque él es un dios ¿Será por eso, niño? Bueno, no Bueno, pero el Cordemonca 3-1 lo sabe. Ya habíamos estado aquí, pero ¿por dónde regresamos? Sindri. ¡Ay, Sindri! ¿Por dónde venimos, supongo? ¡Ay, Sindri! ¿Qué es esto? Acabo de darme cuenta de que Magnin no revivió Interesante, se sabe que los Aesir encuentran su propio camino al Valhalla Sin escolta Valkyria, sin procesamiento en las puertas del Helheim Eso puede ser importante Interesante Vale, nos llevamos esto Lo ponemos en su lugar y vemos que sucede Va, grandioso En un buen lugar Perfecto Vale, no todas las gritas huelen a mal Eso es bueno Otra vez estamos cerca de la mano del gigante ¿Qué? ¿Qué es este lugar? Los pescadores traían la pesca del día a este puerto Y usaban ese artilugio para enviar una parte directamente a la cocina principal del Yarl El resto se ordenaba y se vendía Debajo del pulgar hay una salida Encuentran como pasar Se mueve Tal vez podamos alcanzarla Interesante A ver, a ver, a ver, a ver Niño Hay una abertura Puedo llegar Hay un camino hacia la salida Del otro lado Me imagino que se paga con él Suelta Suelta, suelta Muere cuando no suelta la cosa esa Listo o no listo Desde el dicho Falco de oro Plata Plata, lo que sea ¿Por qué no bajaste la cadena de ahí de un principio pelotudo? El niño a veces me pregunta si es trolazo o qué rollo O no Imagino que es para regresar por algo Ni idea ¿Por qué pondrían eso ahí? Ni idea Demasiado hielo Demasiado hielo Dos cinceladas Y se puede abrir Otra vez debajo de la mano Ya casi llegamos Interesante Vámonos Creo que sé dónde estamos Todo lo que acabamos de hacer Escalar por un gigante muerto Subirnos a un martillo gigante en caída Pelear contra dioses malvados ¿Qué crees que diría madre? Que has avanzado mucho Gracias Esto es lo que diría tú probablemente ¿Y ahora qué? Quizá Freya debe darle un vistazo al niño No Ya me siento mejor Solo necesitaba descansar ¿A dónde vamos ahora? Bueno Ahora que tenemos el cincel del gigante Tenemos que aprender la runa de viaje a Jottenheim Para que podamos grabarla en esa puerta especial en la cima del pico Y abrir el viaje al reino de la tierra de los gigantes ¿No la sabes? No Pero la serpiente mencionó que los gigantes le habían confiado el secreto a Tyr ¿Tyr no está muerto? Sí Pero su bóveda secreta está a nuestro alcance Las puertas están bajo su templo sumergidas en el lago durante generaciones Hasta que nuestro amigo de Iperino cambió su peso Ahí encontraremos la mítica runa negra de Jottenheim También podríamos explorar un poco más Tenemos el cincel Y la bóveda no se irá a ningún lado Sería una lástima desperdiciar el bote El mío zape ¡Suscríbete! 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 Podemos atenernos aquí. ¿Viste algo allá afuera? ¡Esa torre! No vi ninguna torre. Tal vez esté viendo cosas. No, no viste cosas, niños. Había algo. Ahí, 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 ahí. Ahí había algo. Interesante oro. Aún no creo que se lo comiera. Ah, carajo. Hay ya. Ah, carajo. Ah, carajo. La bóveda de tir está detrás de esa cerradura mágica. Hermanos, el cincel. Ah, carajo. Vale. ¿Es Tyr? Pero falta el panel central. Un momento, pensé que Tyr era un dios, no un gigante. Sí, pero todos lo amaban, incluidos los gigantes. Aparte de mí, fue el único que recibió el don de su visión especial. Oigan, me pregunto si los gigantes dejaron un tríptico sobre mí. Continúa. De hecho, ven a ver. Déjame mostrarte cómo leer esto. Eso no es necesario. Me has enseñado mucho. Déjame enseñarte algo yo también. Vale. Atreus. Vamos. Ya sabes hablarlo. No será difícil aprender a leer. Ya sé leer, niño. Pero no esta lengua. Entonces ya llevas la mitad. Bueno. Las runas representan muchas cosas distintas. Unas dioses. Otras animales. Espera. Voy muy rápido. Lo siento. No es eso. Logras oler algo. Pues sí. Huele a... Uy, papá. Lluvia. Pero no. Lo arruinaste todo. Yo gané ese maldito martillo. Pero ahora, todo el mundo va a pensar que lo tengo. Porque Magni no está... Se vee la burla. Pero si te mato... Nadie se va a burlar de mí. ¡No! ¿Acaso eres tonto? ¿Es culpa de tu padre? ¿O lo sacaste de tu mamá? De seguro es estúpida y fea. Uy, no te estudias a la mamada de nadie. No, no te estudias a la mamá de nadie. Ah, es cierto. Pero llegaré a conocerte muy bien. Vas a ser mi nuevo hermano. Justo después de que mate a tu padre. ¡Esta está! Uy, creo que lo rompí. Este va a romper a ti. ¡Esto no termina! ¡Esto no termina! Oye, ¡el niño! Atreus. Tienes que llevarlo con Freya rápido. No hay otra opción. ¡No hay otra opción! ¡Esto no termina! ¡Esto no termina! ¡Esto no termina! ¡Esto no termina! Aquí se volvió oscuro... Algo no me gusta El ojo de Odín se posa sobre ti, hermano. Y más ahora que decidiste asesinar a los suyos, no podrá verte en el bosque de Freyja. Es el movimiento más astuto que podemos hacer. Si hay alguien que puede sanarlo, es ella. ¿Qué le está sucediendo? He visto en mortales que algunos conflictos de la mente se traducen en males en el cuerpo. Nunca lo vi en un dios, pero ¿un dios que se cree mortal? Solo puedo imaginarlo. Ya casi llegamos. ¿Un dios que se cree mortal? Pues el niño no lo sabe. Así de simple. El niño no sabe de su enfermedad, entonces... Además no sabe que es un dios. O al menos supongo que mitad de uno. Si es que es hijo de... Si es hijo de... Si no es hijo de Kratos, pues... Si no es hijo de Kratos, pues... No. ... La fiebre empeora Está temblando Es grave Debemos apresurarnos Algo no me gusta Yo creo que nos vamos a poder llegar Freya Abre la puerta Ayúdanos Mujer, ¿me oyes? Es urgente Aún soy una diosa Vete El niño está enfermo Freya Está enfermo Entren No es una enfermedad normal Es su verdadera naturaleza Tu naturaleza Que lucha en su interior Yo le hice esto ¿Me ayudas? Por supuesto Hay un raro ingrediente Que solo hay en Helheim El guardián que protege El puente de los condenados Necesito su corazón Hel El reino de los muertos ¿Lo conoces? Este no Es una tierra de frío inclemente En ella Los fuegos no arden Y ni la magia De los nueve reinos Podría crear una llama En cuanto a los muertos Tu hacha helada Será inútil Necesitarás otra cosa Uh Cruz A ver qué Entonces debo regresar a casa Y desenterrar un pasado Que juré no tocar No importa quien fueras antes Este niño no es tu pasado Es tu hijo Y necesita a su padre Esta runa abre el puente a Helheim Cuando estés ahí Recuerda Bajo ninguna circunstancia Debes cruzar el puente De los condenados No hay vuelta atrás ¿Entendido? Niño Jaime Date prisa En el jardín hay un sendero Que lleva a mi barca Úsala Vuelve a casa Desentierra tu pasado Haz lo que necesites hacer Tan solo tráeme El corazón del guardián del puente Y tu hijo sobrevivirá Ahora Ya se puso muy bueno Freya La última vez que hablamos Yo hasta No Haces bien en desconfiar de un dios No tienes por qué explicarte A mí no No por eso Lo mantendré a salvo Es una promesa de madre Bueno Chicos espero les haya gustado el capítulo Soy Bil Me despido Se ha puesto muy interesante Los hermanos En la enfermedad Del hijo de Kratos Kratos yendo a buscar su pasado Que ya sabemos Qué cosas Probablemente sean Las hachas del caos Así que vamos a ver Qué le pasa ¿Vale? Me despido Nos vemos en la próxima No se hagan Antes de decirme Salve en las empresas Échale muchas ganas Estudio Y pórtense bien Nos vemos en la próxima Chao Ups Si has llegado hasta aquí Gracias por haber visto el video Pero antes de que te vayas No se te olvide pasar Aquí en la parte de abajo A mis redes sociales Aquí en la parte de arriba No se te olvide ver El próximo video que aparezca Y en la parte de aquí No se te olvide suscribirte Y aquí también Así que muchas gracias Por haber estado aquí Nos vemos No se te olvide